saludos aquí tenemos nuestros gibis de la marca microtip este gibis es el modelo S-RJ01 es un gibis rj45 a gigabit como se puede apreciar acá es compatible también con otros dispositivos que no sean microtip aquí tenemos otro modelo gibis este es un SFP aquí podemos apreciar que es un dual lc este modelo es el S-31DLC20D este modelo soporta una transferencia de datos a 1.25 giga con ddm y soporta una distancia hasta 20 kilómetros con una longitud de onda de 1.310 nanómetros como se puede apreciar acá este modelo también es compatible con otros dispositivos que no sean de la marca microtip solo acá en adesón comercial